Con Adrián Marcelo, André Alegarreta, Anexos, ¿no? Anexos. Oye, ¿qué, Adrián Marcelo? Ahí hay muchos que podrían decir. Pues sí, Adrián Marcelo primero, ¿no? Ajá. Pero bueno, Adrián Marcelo arremetió contra Mayo, Mayito, Mayititito, y contra André Alegarreta, ¿ok? Ajá. Hay que recordar que él se da cuenta de lo fuerte que está el tema de la Casa de los Famosos y cómo se le techaba de psicópata, sociópata, este, pues se le dio muchos calificativos, muchos diagnósticos, ¿no? A Adrián Marcelo y principalmente a André Alegarreta, ¿no? André Alegarreta lo llamó psicópata, que según yo lo que entiendo, el psicópata mata, ¿no? O estoy mal. O sea, tendría que haber matado a alguien. Pues a muchos, para ser psicópata necesitas un largo. A ver, búscate el significado para no andar cayendo en imprecisiones. Y este YouTube no nos va a decir, hey, este día no se monetizan. No. Las personas con trastornos psicopáticos suelen estar caracterizadas por tener un marcado comportamiento antisocial, una empatía y unos remordimientos reducidos y un carácter más bien desinhibido. No habla nada de matar. De desvivir. De desvivir. Entonces, no. Bueno, total que resulta que Adrián Marcelo primero atacó a Mayo, Mayito, ¿no? Compartió un mensaje donde dijo, a veces ganando también se pierde. Y es que es un video donde a Mario le ponen el gallinazo en el programa hoy y tiene que bailarlo, ¿no? Sí o sí. Entonces, de alguna manera, como que Adrián Marcelo dice, mira, lo están obligando a tener que bailar. Y por eso le dice, a veces ganando también se pierde, ¿no? Pero bueno, sin embargo, las cosas no solo quedaron ahí, pues en el mismo material le preguntaron por Andrea Legarreta. Y a Adrián Marcelo le recordaron que Andrea fue una de las mayores, pues, detractoras de él, ¿no? Este, a través de su espacio. Por lo que uno de sus fans le comentó, licenciado, estamos esperando la demanda a Legarreta por Osicona. Así le dijeron. En cuestión de minutos, Adrián Marcelo respondió, lo único que le demando es que se prepare más, dejando claro que no iniciará un proceso legal contra ella, pero que probablemente sí seguirá criticando su trabajo. Ok. Este, ajá. Entonces, bueno, pues, él no la va a demandar, este, a Andrea Legarreta por el diagnóstico que le dio a través del programa hoy. Que, por cierto, pues, ayer lo mencionábamos, ya está confirmado que el próximo lunes, Adrián Marcelo dará la primera entrevista después de la Casa de los Famosos, será para René Franco. Esto se realiza, por lo que entendí, a través de una entrevista de René, es porque coinciden los dos el mismo día en la misma ciudad. Van a estar en Los Ángeles, California. Van a estar en Los Ángeles los dos. Van a Disneylandia a ver al ratoncito Mickey. Van a estar en Los Ángeles el lunes. Coinciden. Y entonces dijeron, si estamos coincidiendo, pues vamos a encontrarnos. Yo supongo que empezó el estirar y afloja de, oye, vas, puedes estar en mi canal. No, a lo mejor le dijo uno al otro. No, pero voy a Los Ángeles. Entonces no puedo. Ah, pues yo también. Ah, pues nos vemos. Y capaz que ni tenía viaje el René. Dijo, ay, pues ahí. Se lo inventó. Me lo he comprado. Pues van a estar. El lunes, este, que bueno, será interesante escuchar a Adrián Marcelo después de esta salida inesperada. Vamos a ver qué tanto profundiza en el tema. Es decir, qué tanto nos va a contar lo que no vimos. Sí, porque aparte René sí le va a sacar. Pues es que se lo gano, se lo gano. ¿Cómo decía don Francisco? Se lo gano. Lo trabajó, la tierra es de quien la trabajan bien merecido. Sí, claro, lo trabajó tanto. O sea, yo creo que Adrián Marcelo se decidió cuando vio cómo trató a Inés Moreno. Dijo, ah, espejito, espejito. Este es de los míos. Ajá, qué espejo tan bonito. Y entonces dijo, ah, pues a este espejo le doy una entrevista, ¿no? Porque qué curioso. Es muy peculiar. Esto surge a raíz de que Adrián Marcelo empieza a repostear esta entrevista tan ríspida, esta entrevista tan controversial con Inés Moreno de René Franco, ¿no? A partir de que lo repostea es cuando se confirma que el lunes lo tendrá en una entrevista. Evidentemente, todo mundo pensó que la primera declaración de Adrián Marcelo iba a ser en su propio espacio, con su propia monetización, con su propio fandom. Pero no, va a ser con René Franco. Va a ser RF. Ajá. Así que el lunes habrá nota, por supuesto. Este, yo ayer veía que en el grupo de Facebook que tenemos, de Alexito Zúñiga y sus baranduleros, se traían una polémica de que si ir o no a denunciar el canal de René, yo digo, ¿y por qué? Como por. Como por. ¿Qué te ha hecho? O sea, creo que finalmente él tiene el derecho de entrevistar a quien le dé la gana, ¿no? Y Adrián Marcelo, pues tampoco es que lo vayamos a querer mudo toda la vida. Tendrá que regresar. No, no, pero aparte sigue dando shows. Bueno, en Tijuana sigue vendiendo, ya llevaba la mitad, entonces necesita promoción. Obviamente también lo va a aprovechar para eso, ¿no? Es que aquí desde el día uno lo dijimos y lo volvemos a decir. O sea, tú no puedes pedir una cancelación absoluta a un personaje porque eso implica que de qué va a vivir y de qué va a trabajar, ¿no? Habrá público y habrá nicho que lo quiera consumir y estamos nosotros siempre con la apertura de que su nicho lo consuma, si así lo desea. Exacto. Un ejemplo, todos los del team y tierra que están ahí, pues, haciendo su lucha, no tarde, surgiendo, pidiendo perdón a como pueden para volver a estar en el en lo que ellos saben hacer, unos en la actuación, otros en canales, pero no les puedes cancelar y pedir que cambien su vida porque a ti ya no te gustó. Entonces, ¿y él qué va a hacer? Gracias. Exacto. Entonces, vamos a ver qué pasa en esa entrevista. Veamos si se vuelven a cometer errores como los de la Casa de los Famosos o se rectifican errores. También puede ser. No creo. No creo que eso va a ser una hoguera. Así que va a crecer y crecer y va a terminar. Entonces, lo que va a pasar es que van a volver a encender y van a volver a buscar la otra versión, la versión de Arat, la versión de Gala. Pero fíjate, ahí vamos a ver, digo, vimos una versión de René con Inés Moreno, el agresivo y el, ¿no? El atacante y la mujer y etcétera. A ver con Adrián cómo es. Ah, claro. Dócil, se le pone de alfombra, le da todo la razón. O también van a soltar chispas. No creo. Yo creo que va a ser lo primero que dijiste. Sí, pues. Va a ser toda bondad entre ellos. Porque se llevan bien. Bueno, vamos a esperar el lunes, ¿no? Ya estamos adelantados. Porque por lo que hemos visto, René comulga mucho con las ideas de Adrián, ¿no? Entonces, o se le va a poner de tapete para que Adrián Marcelo se explaye y brille, o sí va a ser, lo va a cuestionar. Oye, ¿por qué le dijiste a Gala eso? Pues mira, de interés periodístico será. Lo vamos a narrar el martes seguramente. Cuando ya veamos la entrevista, veremos las reacciones, todo lo que va a provocar, porque es la primera entrevista de Adrián Marcelo a un espacio y ha decidido dárselo a René Franco. Pero tiene un añadido que ahora también Franco se ha subido al pedestal de los villanos. Ah, claro. Entonces ya son dos fuerzas. Dos villanos. Que se van a encontrar. Exacto, son dos villanos que vamos a escuchar muy bien y detenidamente de qué va a tratar, ¿no? Porque puede ser una entrevista de maldad absoluta, ¿no? Así es. Y puede ser una entrevista con dos personajes, pues, que encienden con sus comentarios muchísimo. Que está entrevistando a Mario en su canal, dice Daniel Esteban, ¿a poco? A Mario, Mayito, Mayititito. Bueno, ahora vamos con Claudia.